Niko Mirotic Mirotic ¡Vaya movimiento! ¡Qué locura del jugador! ¡Nikola Mirotic! ¡Niko Mirotic! ¡Bingo! Aclarado para Niko Mirotic Paso atrás ¡Madre mía del bendito! Niko Mirotic se sienta ¡Brutal! Lo de siempre ¡Vaya! Se retona ahora Niko Mirotic que por supuesto que ha dicho que le da un gustito especial ganar al Real Madrid ¡No! 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 ¡No!